La UCO investiga correos entre Ábalos y Coldo con ofertas inmobiliarias de lujo. Las comunicaciones tuvieron lugar en los meses posteriores a la pandemia, concretamente entre los años 2020-2021. La unidad central operativa, la UCO de la Guardia Civil, está investigando correos electrónicos entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su principal asesor, Coldo García, caso Coldo. En los mensajes que tuvieron lugar en los meses inmediatamente posteriores a la pandemia, comparten varias opciones de compra de chalés de lujo en diferentes puntos turísticos de España. La Guardia Civil ha sospechado, desde que comenzó la investigación, que Coldo García invirtió el dinero de sus comisiones en operaciones inmobiliarias. Y es que, señores, el puzzle parece que va casando. Al final es tan sencillo y tan complicado como decir, oye, ¿qué propiedades tienes y cómo las has conseguido? Pero bueno, esta es la pregunta también que hay que hacer al señor Zapatero, a Felipe González, o sea, gente que ha estado cobrando como presidente del gobierno 98.000 euros, me parece que es lo que cobran. Ponle que suba 150.000 euros y que sean capaces de tener pisos de lujo, propiedades en Marruecos, por cierto, además, curiosamente, en Marruecos. Pero ¿de dónde sacáis el dinero? O sea, ¿qué capacidad de ahorro tenéis? O sea, es que no lo entiendo. Entonces, desgraciadamente, pues volvemos a lo mismo. Hacienda es implacable con el ciudadano justo y hay determinadas personas que, curiosamente, tienen unas propiedades inmobiliarias espectaculares. El mismo Bono, ¿no? Bueno, pues continuamos. La agenda de Coldo revela decenas de reuniones con Bono, curiosamente, el marido de IZ y constructores. El asesor de José Luis Ábalos matuvo encuentros privados con antiguos altos cargos del PSOE, líderes autonómicos, socialistas y adjudicatarios de contratos del Ministerio de Fomento. Y es que la agenda de este individuo revela que el asesor de cabecera de José Luis Ábalos se reunió en secreto con altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. Se reunió en secreto con altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. Lo digo para que no quede ninguna duda. Líderes autonómicos del PSOE, exdirigentes socialistas y directivos de empresas constructoras y la UCO de la Guardia Civil halló el rastro de estas citas en un pendrive con la serigrafía del Ministerio de Fomento en color plata y 16 GB de capacidad. En fin. Este Coldo era un fenómeno auténtico. Es increíble con la cantidad de gente que se ha reunido. O sea, era una actividad incesante. Realmente había que haberle dado un premio de productividad porque no paraba.